Inclusive el público con la cara de sorpresa, sí, realmente, y sí, buscaba ahí el Inca peruano ir con la derecha, deja totalmente la puerta abierta, pero por unas fracciones de segundo aterrizó primero de Mongos Nugaev, que lo manda así directo a la lona, pero después como lo veíamos, por corazón trataba de levantarse, pero inmediatamente Jack Reed le decía, no más, hasta aquí llegamos. Sí, fue una derecha muy fuerte. Sí. Una derecha sólida. Muy sólida, en buena posición que estaba Nugaev. Inmediatamente cómo se le ve la mirada, cómo la pierde ya, y directo ahí a la lona, la fuerza con la que la... Sí, la fuerza, si te da cuenta, como tiene todo el peso en la pierna de atrás, en la pierna de atrás.